¿Qué pasa, sanísimos? Aquí el monje sanó. Vamos a probar qué tal el zólo. ¿Es un gran bicho o no? ¡Ay, mi madre! El zólo. Vamos a probarlo a ver qué tal va. Vale, dispara así. Esto es de cerca, supongo. Y de lejos, no. Vale, es de cerca. Zólogo, hemos de jugar de cerca. Pues vamos a ello. Bombas para allá. Bombas para allá, hijos de puta. ¡Monorreas! ¡Aquí! ¡Monorrea! ¡Monorreas! Ahí están. Perfecto, tú. ¡Curadme! ¡Curadme que... Ahí están mazorcas, hijo de puta. ¡Mazorcas, cabrón! ¡Venga, al carré! Mazorcas. Recargamos y así, chavales. ¡Ole! ¡Ole! Me ha matado la planta. Bueno. Estás más muerta que yo, plantica. Carnívora. Bueno, vamos a ver. Por cospín, lo malo que tiene es que... Veo que es de muy... Largo... No. Largo en calce, no. Has de darle muy de cerca. Ves, de cerca es infalible. Pero de lejos... Como que... Como que no. Pero bueno. Pero bueno. Con el puerco spin... Solo de cerca no tiene la modalidad de lejos. Pero bueno. Hemos de buscar el contacto. Vamos para allí. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Ves, hemos de buscar el contacto. Y eso es lo malo. Que la cagamos desde... Con el contacto. Pero bueno. Vamos a ello, tú. Acercarnos y a eliminar. ¡Hijos de puta! Venga, va, va, va. ¿Somos los mejores o qué? ¿Qué somos, huevones o leones? ¡Huevones, huevones, huevones! Ahí está. A por él. A por él que voy. A por... Ah, no, ya está muerto. Es lo malo, eh. Aquí de lejos no le puedes dar a estos desgraciados, tío. A por ese, a por ese. Venga. No. Te he puesto una bomba, eh. ¿No has muerto? Sí, le he clavado la bomba. Lo habéis visto, ¿no? ¿Lo habéis visto? Le he clavado la bomba al tonto este. Venga, vamos. Bueno. No me está gustando nada, eh. No me gusta mucho jugar de cerca. Me van a dar una paliza. Venga, vamos. A ver dónde hay hijos de puta. Aquí. ¿Dónde estáis? Cabrones. Sal, sal. Te vienen por detrás. Joder, no me habéis salvado, desgraciados. Bueno, mordisco vampiro. Venga, vamos. No me gusta nada, eh. Jugar de cerca con este. Menos en este mapa. Es horrible, es horrible. Es horrible. No me gusta nada, eh. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias!